¡Adiós, baby! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Es guay! Esto es impresionante. ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Bueno! ¡Muy bien, Lidia! ¡Señores, con el merengue, Emilia Tías! ¡Franco Tabernero! ¡Qué noche linda, por Dios! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Ya piden 10! ¡Banque en un cacho, loco! ¡Señores, vamos a ver el puntaje! ¡Para Emilia Tías! ¡Ahí está, arranca el 10! ¡Emilia Tías! ¡La Angelina, Jolie, Argentina! Y Franco Tabernero, votación de la señora Caracelo Alfano Pamo Grey. ¡Sí, señor! Bueno, bienvenidos chicos, bienvenidos Hernán, señor coach. Digo que este es el bailando también de los coaches. Están quedando los coaches más creativos porque con tamaño a calidad de intérpretes, de bailarines maravillosos, realmente cae todo en ustedes en su creatividad. La coreografía me encantó. Estuvo realmente muy bien diseñada, donde tenía la igual cantidad de movimiento rápido que requiere el merengue y los floreros, la figura para dibujar esto. ¿Qué pasa, Emilia? ¿Qué pasó? Quiero que me hables. Contame qué te pasó. ¿Qué pasó? Contame algo. ¿Qué pasó? ¿No le gustó Graciela? No, y no estás como siempre. Te faltó velocidad en la cadera, algunos trucos, te enojaste cuando algo no salió. ¿Que me faltaron trucos? No, no, algunos trucos que caíste, uno que no salió el de Franco, que levantaste la patita. Franco, realmente muy bien. Perdón que te saldé un poquito mientras te hablo, porque él me está sonriendo. Franco, excelente, con una velocidad de cadera impecable. Y realmente cuando tu compañera bajaba en velocidad y en intención, vos le querías poner, bailabas y la mirabas, que le pusiste todo lo que un partenar con todas las letras debe poner, que es el espíritu de su compañera. Emilia, felicitaciones. Emilia, no te vi como siempre. Bueno. La verdad que he sufrido un poquito, porque me encanta. Creo que los bailes populares son los tuyos, pero me faltó el movimiento de la cadera, que tenés una cadera fantástica. Y vuelvo a repetir, algunos trucos que no salieron. Y el final, Franquito, que quedó ahí como chiquichiqui, que siempre es. En esta oportunidad, chicos, es un 7. 7. 7. Se quejan las chicas. Se calentó la hinchada. 7. Sorprende Emilia, te vas con un 7, pero bueno, a Graciela no le gustó y la vio como... ¿Estabas preocupada por algo o no? No, para nada, no. Me encanta el merengue, no sé. Es un baile rápido, la verdad, pero igualmente estaban sasados y se salió bien. Bueno, señores, un 7 para el arranque. Vamos a ver qué dice el señor Ricardo Ford y su voto. Hola Emilia, hola Franco, hola Hernán. Bueno, acá tengo varias cosas para decir. La corio me fascinó, me encantó. Segunda, así se baila el merengue. ¡Buen! 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 ¡Buenchada! Tercero, sí tengo que ver los errores que tuvieron que Franco, cuando hiciste el truco ese que te falló, lo resolviste rápido haciéndolo con la otra pierna que sería el siguiente truco. Yo creo ahí, Emilia, a partir de ahí te perdiste, te pusiste seria, o sea, te diste cuenta de que eso no salió bien y se te fue un poco la sonrisa. Pero como el jurado también a veces vota a gente que no lo hizo bien y ellos consideran que sí, y yo tengo el poder de hacer lo que se me canta. ¡Buen! 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 ¡Bravo, Emilia! No, no, perdón, 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 perdón. Así fue una cosa porque se me canta. No, 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 no. Porque se me canta no quiero explicar eso, quiero explicar eso. Porque sos una profesional, perdón, porque sos una profesional, porque sos excelente bailarina, lamentablemente hubo un error que lamentablemente que es una excelente bailarina y Franco también, lo tuvo Franco ese error y yo creo que ahí a vos, ahí te bloqueó. Pero ese error lo puedo perdonar porque sos excelente, ustedes dos tienen excelencia bailando. Entonces, son los mejores bailarines que hay acá en este bailar para mí. Así que... 10, señores, 10 y 7. Sorprende un 7, ahora un 10. Vamos a ver la votación del señor Aníbal Pachano que se molestó bastante con la tribuna en el momento que gritaban en la injusticia, así, por el voto, por el 7. Pero acá está, Aníbal, tú. Buenas noches, Emilia, Franco y Hernán. No, lo que sí quiero aclarar que a mí me encantan las hinchadas y me parece que es parte del participante, pero cuando estamos haciendo una devolución hay que escuchar y después gritamos o cantamos, me parece que es un tema de respeto para que podamos escuchar lo que contestan y lo que preguntan. Está muy bien. ¿Ok? Me encantó la coreografía y voy a los detalles de la cosa de pareja que me parece que tiene que ver con un crecimiento para Emilia. Coincido en una cosa en que el error del truco distorsionó a Emilia y hay una cosa que quiero corregir para Emilia, de parte tuya como coach. Mira demasiado el piso, es una mina que baila maravillosamente bien y debe cambiar esa actitud porque está todo el tiempo mirando el piso y agarrando la mano y viendo donde le colocan el truco que ya te lo había marcado la vez anterior. Eso es lo que quiero decir y le contesto ahora a mi compañero de la derecha que está tan preocupado por las notas que tengo yo. A ver, el voto es... ¡Seis! Señores, ¡Seis! ¡Veintitrés hasta acá! Y se mira el voto que es la señora Móriga Kazan. Vamos, Móriga. Emilia, Franco, Hernán, muy bienvenidos a la pista, placer saludarlos. Gracias. Bueno, ¿a mí qué me pasa con esta pareja? Cuando uno ve una pareja fantástica exige más. Lo cual también me parece un poco injusto de parte nuestra que siempre la excelencia queremos también... No hay por qué meterle semejante presión pero es lo que uno espera. ¿Qué me pasa con vos, Emilia? Franco siempre bien y como prolijo correcto. Creo que hay una pérdida de energía tuya. Vos sos una... No sé, ya cuando salís tenés una carita... Tu carita es única. Lo quiero decir ni como consejo yo no le digo ni consejo ni a mi hija. Hay una cosa que yo veo por piel, por sensibilidad artística que eres como una especie de, no te digo de panic attack pero como un sustito que volvés a tu eje y lo volvés a perder. Eso es lo que yo veo. Una pérdida como un manejo mejor de la energía. Hay una cosa, Tinelli, que les quiero proponer a todos que no me hago ni la gurú ni nada que como esto se necesita mucho la técnica respiratoria porque se cansa mucho. Inhalen y exhalen. Traten de inhalar y digan cuando inhalan y inhalan so. Marcelo, ¿sabe cómo se llama esto? La técnica la técnica del fuelle. Pero no, cuando inhalamos decimos so y cuando alargamos decimos jam. Igual que so jam pero con la aire. Como la fundación en el arte de vivir la respiración del rabi shangar so jam. Claro, y so so jam. Ahí no respiré, pará, me quedé sin respirar. Tampoco que te hiperventiles que después te marías porque empiezan a hacer y salen maridos y se desmayan. No, pero les aconsejo eso, les va a ser bien. Esto es lo que yo noto. Tenés que volver un poco más al eje. Una vez que vos vuelvas a tu eje interno vas a disparar como un exocet. Eso es lo que me está faltando de una pareja que yo me parece que es una de las mejores. Mi nota por hoy es esta. Siete. Muy bien. Señores, un siete. Siete. Treinta está acá. Bajo. Vamos, Emilia. Votación. Este fue un baile que por ahí nos faltó un día más de ensayo para tenerlo bien claro. Tal vez eso es lo que hizo que por ahí esté más pendiente de un poquito las manos o el piso y no tanto de por ahí fluir. Pero tampoco sentí que estaba asustada por el baile. Pero sí reconozco las cosas que me dicen porque faltó por ahí un ensayo más pequeño para terminar de asentar bien la coreografía en la cabeza. Por ahí fue eso. Muy bien. Y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri cuando está por empezar el horario de protección al menor. Votación de la señora Carmen Barbieri. Ah, bueno. Entonces puedo decir lo que quiero. Bueno. Emilia Franco. Extraño tu pelo, Franco. Largo. Tu pelo largo. Hernán. Es un equipo fabuloso. A mí me gustó mucho la coreografía. Noté lo mismo que dijo Moria. Un poquito... Es decir, como... Que no te le pusiste el punch que le ponían siempre. Que le ponen siempre. Supongo que... Que vos lo dijiste menos mal porque a veces yo digo falta de ensayo y se me enoja la pareja que faltó como una vuelta de ensayo en una rosquita. Un poquitito. Salía de bien pero por ahí uno solo como para sentar la cabeza. La bajada de escalera no con seguridad mirando mucho al piso el truquito que no salió bien otro truco que salió medio de prolijo el final. Bueno, para mí ya después van a saber ellas después se van a enterar. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Puntaje bajo en este merengue para Emilia Tiaz y Franco Tabernero se van con 30 y es bajo. Sí, te digo es bajo pensando que todavía falta el voto secreto es bajo. Ay, Dios mío. Bueno, por ahí tenemos suerte. Igual tengo toda la hinchada que me van a cajón. Por suerte este... No, bueno, ojalá no nos sentencien y igualmente si hay que volverlo a hacer lo vamos a hacer barro porque lo vamos a hacer un poquito más y va a salir tremendo porque la verdad que es un ritmo que nos encanta y que nos sale por los poros. Así que si no se transmitió bueno, se vuelve a transmitir. Si no, para mí igual estuvo. Igual, no es que sea tan malo pero bueno. Bueno, muchas gracias Emilia. Gracias a vos. Gracias Emi. Gracias Franco. Señores, se van con Tarek.